Y es el Memo, cantando con el corazón, ay no más Cuánta gente no dejó su tierra para progresar Cuántos niños no se han preguntado dónde está papá Pa' tener una mejor vida tuvieron que emigrar Pero no a todos el sueño americano se les da Y hoy lloro por ellos, por los que se fueron Por los que no llegaron a su destino, por los que murieron Y hoy brindo por ellos, por los que aún están Chingándole duro y macizo a la vida pa' un mejor futuro Y así poder progresar Cuántas madres le lloraron a hijos con el corazón De que el camino era peligroso tenían la razón Ya sea en tren, caminando o en trailer o en algún camión Van arriesgando su vida, el inmigrante está cabrón Y hoy brindo por ellos, por los que se fueron Por los que no llegaron a su destino, por los que murieron Y hoy brindo por ellos, por los que aún están Chingándole duro y macizo a la vida pa' un mejor futuro Y así poder progresar Y esta canción va para todas aquellas personas Que han luchado por un sueño Por el sueño americano Por todos los que están y los que ya no están Dios los bendiga siempre Y es su compa memo Ay no más Y hoy brindo por ellos, por los que se fueron Por los que no llegaron a su destino, por los que murieron Y hoy brindo por ellos, por los que aún están Chingándole duro y macizo a la vida pa' un mejor futuro Y así poder progresar Oh, oh Oh, oh Oh, oh Gracias por ver el video